Oh, it's just a real Ni que soy, ni que soy No puedo tanto más Ni que soy, ni que soy No te voy sin vuelta atrás Quiero que no está No me importa ya No te voy sin vuelta El frío es parte también de mí No te voy sin vuelta atrás Mirá, olá Qué lindo Qué lindo Qué lindo la broma Qué lindo No puedo hacer Sin mi vida y mi paciente Tu madre, mi bien Me ofrecer Jamás Ni que soy, ni que soy No quiero no me da saber Ni que soy, ni que soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!